Un riel, un destino y 32 sonrisas curiosas bastan para recorrer el país del centro del mundo. La moderna estación de Ambato nos da la bienvenida desde temprano. Esta histórica ciudad nos lleva en su ruta por los Andes. Nos embarcamos en una aventura inigualable por el centro del territorio nacional. Se acerca la hora de salida y emprendemos el viaje en autoferro. La guianza a bordo se une al espectáculo que ofrecen los páramos andinos, un paisaje que se complementa con flora y fauna de la zona. En nuestra visita a Urbina se muestra imponente la presencia del volcán nevado Chimborazo, el más alto del Ecuador, aquel que se encuentra lejos del núcleo de la tierra y está más cercano al sol. En nuestro recorrido disfrutamos de las comodidades de la estación del tren. Entre sonrisas y miradas atentas, conocimos el trabajo del último hielero del Chimborazo, Baltazar Uxca, y admiramos las artesanías del lugar. Una vuelta de 90 grados hacia Ceballos es la oportunidad perfecta para conocer este destino rico en cultura y leyendas. Con gran acogida su gente nos recibe y nos invita a conocer el histórico parque ferroviario. Nos deleitamos con las artesanías del lugar, degustamos de la deliciosa mermelada que aquí se prepara, y conocemos en detalle el proceso de producción de calzado. Ya para finalizar, los danzantes nos despiden al ritmo de música nacional, para que podamos llenar de energía nuestros espíritus. La hospitalidad es lo que más alegra la estancia de los turistas, alentándonos a conocer más sobre su territorio, historia y, ¿por qué no?, a un futuro retorno. Este vendrá acompañado de aquellas personas a quienes contaremos todo lo que vivimos en este tour. Después de recorrer Ceballos y Urbina, emprendemos el regreso. Son 43 kilómetros hacia Ambato. Esta es una travesía que nos muestra en las alturas lo lejos que llega la belleza del territorio ecuatoriano. La ruta Tren del Hielo 2 es una de las posibilidades de adentrarse en las profundidades del Ecuador, ese cuyos secretos solo puede develarlos el tren patrimonial más bello del mundo. La ruta Tren del Hielo 2 Gracias.